¡Hola, hola chicos! ¡Aquí es Soul! Hoy vamos a estar desbloqueando todos los nuevos packs kawaii de Avatar World. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Julia, Francisco Miranda, Gretel, Jade y para Yoleni. Ahora sí chicos, estoy mega feliz porque tenemos casita nueva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos al carrito y vamos a reclamar todos estos super packs. Miren este, tenemos este y tenemos este. Ahora, nos vamos a salir de acá. Vamos a irnos entonces directo a nuestra super casa kawaii. ¡Miren esto! Esperen, esperen, creo que se me olvidó algo. Creo que luego de hacer eso, tengo que reclamar los packs uno por uno. Yo pensé que al reclamarlos todos, ya pues estaban en la casita de una vez, pero resulta que no. A ver, vamos entonces a reclamar este nuevo pack tan lindo. ¡Ay, es para el jardín! ¡Wow! Y tenemos uno más. A ver, ¿qué tenemos uno más? Tenemos que reclamarlos todos para que podamos ver cómo se ve todo junto. ¡Entonces! ¡Ah! La casa cambió por fuera. Es totalmente diferente. No lo puedo creer, chicos. Tenemos piscina. Tenemos un patiecito hermoso. Tenemos estas enredaderas que se ven super lindas. Y aparte, tenemos todo lo que ya habíamos visto en el video pasado, que está demasiado cool. A mí me encantó todo lo que revisamos, pero hoy quiero, o bueno, en este video quiero, que ustedes vean lo que falta. Es decir, lo que tenemos que comprar. Acá tenemos el patio y se me hace que está demasiado lindo. Acá tenemos mesitas en forma de florecitas. Tenemos esta mesita que es un osito. Y aparte, tenemos así como arbustos que son en forma de conejito. ¡Miren qué belleza! Incluso tenemos un sapito. ¡Está super lindo! A ver, ¿qué? Esto se abre, chicos. ¡Se abre! Podemos entonces hacer esto por acá, miren. Así para que no nos pegue el sol en la cara. Y acá, ¿qué es esto? ¡Ah! No se puede alzar ni nada. Tiene que estar en el suelo. Está interesante eso. Pero acá nos dejó una cajita. Vamos a ver qué es lo que tiene esta cajita. Tiene esta belleza que es un sapito en medio. Y estaba montado así encima de un hongo. La verdad es que esto, por lo que veo, es una fuente hermosa, por cierto, que tenemos acá. También hay muchas lamparitas que podríamos colocar afuera. Y tenemos esto que es como... ¿Sí saben esa red que tiene Bob Esponja para capturar las medusas? Pues, esta es una por en forma de corazón. Está súper linda. También tenemos por acá otro... ¡Oigan! Esto es para el agua, ¿cierto? ¡Sí! ¡Qué cool! Podemos echar acá nuestros flotadores y se van a ver bien lindos porque la piscina va a tener mucho color. Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ver esto que es como una casita para animalitos. Tenemos esta belleza. Tenemos mucha decoración. Es decir, todo esto yo creo, chicos, que es decoración. Esto no sé qué sea. Lo voy a echar en el agua porque no sé qué es. Y acá tenemos para sembrar... ¡Oigan! Tenemos para sembrar nuevas cositas. ¿Y esto para qué sirve? Oigan, ¿alguien sabe para qué sirve eso? Yo quiero ver cómo se ven las nuevas plantitas. ¿Sí serán nuevas plantitas o serán plantitas viejas? ¡Oh, no! Son plantitas nuevas. Y están súper bonitas. Miren, chicos. ¡Qué cool! Vamos entonces a probar con la otra. A ver, acá tenemos otra. Vamos entonces a regarla y veamos qué sale. ¡Es una sandía! ¡No! ¡Se corta, chicos! ¡Miren esto! ¡Me encanta! Tenemos muchas cosas nuevas. Y esto saca también cositas nuevas de la arena. ¡Miren! ¡Qué! No me la puedo creer. Pero esperen porque se me faltó por acá o se me quedó por acá. Esta que sería otra florecita. Vamos a ver cómo es porque también se ve súper linda. ¡Es roja! Es igual que la anterior pero en rojo. Ok, me encanta. Me encantaron estas dos florecitas nuevas. A mí me encanta cuando, chicos, cuando tenemos cositas nuevas en el juego. Y se me hace que todo esto que hemos visto hasta ahora está súper cool. Voy a despejarlo así para que ustedes puedan ver todas estas cositas. Pero me pregunto. ¡Ah, miren! Acá podemos sembrar también. Acá en esto que no podemos alzar como tal. Es decir, no podemos subir a ninguna parte. Allí podemos sembrar una florecita para que se vea súper linda. Ahora, vamos a irnos... Miren toda esta belleza. Son demasiados colores. Ahora, nos vamos a ir a la parte de arriba porque resulta, chicos, que arriba tenemos otro pack. Entonces, vamos a irnos rápidamente al piso de arriba. Arriba podemos hacer las habitaciones. Y yo acá tengo otro pack. Pero esperen, esperen. Yo creo que me confundí. ¿El nuevo pack qué es este? Y aparte nos dieron nuevas habitaciones. ¡Ah, miren! Era hasta acá y nos dieron una, dos. Dos habitaciones más. No lo puedo creer. Acá puede vivir una familia gigantesca. Vamos a ver qué es todo lo que trae esto. Tenemos una mesa de trabajo. Tenemos estas repisas hermosas. Una lucecita que podemos encender y apagar. Me encanta que todo tiene así como que movimientos. Si enciendes las luces, se encienden así como que... Bueno, abren los ojitos. Y si la apagas, cierran los ojitos. ¡Eso me encanta! Y aparte tenemos mucha decoración. Miren este, miren este. A ver, veamos qué hace. ¡Ay! Se le abren los ojitos también. ¡Qué bonito! A ver, chicos. Vamos a terminar de ver primero todo lo que tenemos acá y luego abrimos las cajas. ¿Ok? ¡Miren qué bonito! Es un solecito en una nube. Y es una lucecita. Y acá yo creo que esto es una repisita. Podemos colgar allí ropita para que se vea súper bien. ¡Me encanta! Siento que está de... ¡Oh! Esta alfombra también está súper. A ver, esto está genial. Pero me pregunto, ¿eso es solo decoración o podemos sentarnos allí? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es solo decoración. Vamos a sentar a Anita. A ver. ¡Oh, chicos! Si es solo decoración, pero está súper, hiper, mega cool. Y la decoración de las paredes también está increíble. ¡Me encanta! Siento que esto, chicos, este nuevo pack realmente lo necesitábamos porque necesitábamos colocarle así mucho color a nuestras casas y que se vean increíbles. Acá tenemos dos camitas o, bueno, una litera. Allí eso serviría perfecto. ¿Saben para qué? Si tienen gemelas o si tienen dos peques, esa litera quedaría perfecta. Bueno, quiero mostrarles ahora qué es lo que tiene esto. ¡Guau! ¡Miren qué bonito! Tenemos dos sillas. ¡Ah! Ya, claro. Estas sillas pueden ir acá para que ellas puedan trabajar. Y aparte de eso, tenemos más cosas. Tenemos esto para jugar. ¡Me encanta! Tenemos también, ¿esto qué es? ¡Ah! Es como un incienso para que huela rico. ¡Qué cool! Este patito se me hace que está súper épico. Y acá tenemos esto, que yo no sé qué sea esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Para colgarlo en alguna parte? ¿O cómo es el asunto, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero saber si alguien sabe para qué sirve esto. Me lo dejan en los comentarios. Si es solo decoración. ¡Oh! ¿Esto es un tamagotchi? ¡No! ¡No puede ser! ¡Está demasiado lindo! ¡Ay, chicos! ¡Qué cositas tan bonitas! Y por acá tenemos más. Tenemos este, que sería una mini guitarra. Tenemos tapetes. Yo me pregunto, ¿esos son tapetes de baile? ¡Oh! ¿Cómo fue que no vimos las paredes? ¿Cómo fue que no se me ocurrió ver las paredes? ¡Miren qué bonitas! Tenemos esta, esta, esta y esta. Y ya estas son como de colores, bueno, de unicolor. Podemos colocar las azules, moradas y así. Pero están súper cool. ¡Miren! Esto de cuadritos se me hace que está linda. Y acá tenemos pisitos. Miren qué bonitos los pisitos. También tenemos unicolor. Yo creo que ese moradito está genial. Pero, chicos, quiero saber algo. ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Miren, podemos hacer yoga. Y con este podemos hacer ballet. ¿Qué? No, qué belleza. Tenemos por acá un peluchín. Tenemos dos peluchín y otro cuadrito. O bueno, otro, otra guitarrita de otro color. Este está increíble. ¡Ah! No lo puedo creer para cantar, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién de ustedes les gusta cantar? Quiero que me lo dejen en los comentarios. Y yo voy a agarrar eso a ver cómo funciona. Entonces, acá lo tengo y puedo cantar. Lo puedo regresar a su lugar. Y queda súper bien. No lo puedo creer, chicos. Y hemos venido acá porque reclamamos otro pack. Y resulta que tenemos más habitaciones en el área de arriba. ¿Cómo? Eso quiere decir que esta habitación... O bueno, perdón, esta casa. Chicos, ya me emocioné demasiado. Eso quiere decir que esta casa es de tres pisos. Porque si abajo tenemos así como que para habitaciones. Y acá tenemos otro tipo. Pero para peques, esto está increíble. Miren cuántas cositas hermosas tenemos. ¿Y esto qué es, chicos? Alguien que me diga qué es esto. ¿Cómo funciona? ¿Es como una cortina o algo así? No sé, no sé, no sé. Pero estoy mega feliz con todo esto. Tenemos también más lucecitas que cambian así de color. Están súper cool. Acá tenemos otra caja. Pero esperen, esperen. Ya la vamos a revisar. Yo acá les estoy mostrando por si ustedes luego quieren comprar esto. Y quiero que vean exactamente qué es lo que tiene cada cosa. Acá los peques van a tener su propio baño. Porque acá tenemos esto. Tenemos también un cambiador. Tenemos esto para lavarme las manitas. Esto está súper cool. Me encanta. Miren, acá le lavamos las manitas. Acá tienen su propio espejito. Su baño. Y acá tenemos para colocarle sus cosas. Esta alfombrita se me hace que está súper cool. Las alfombras en general está increíble. Todo se me hace que está hermosísimo. Y chicos, por acá también tenemos muebles. Tenemos esto. ¿Será que...? A ver, a ver, a ver. Sí, sirve para ellos. Y servirá para Sofi también. A ver, a ver, a ver. También sirve para Sofi. Miren qué bonita se ve Sofi. ¿Qué? Me encanta. Podemos sentar a ambos peques. Y van a estar súper contentos. Acá tenemos también otro. ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Paren todo! Porque yo pensé que esto era un mueble. Y resulta... O bueno, pensé que era un sofá. Y resulta que es una cuna. Allí podemos acostar a nuestros peques. Y acá también. Me pregunto si Anita podrá... Sí. Una puede dormir en un lugar. Y la otra puede dormir en el otro. Y esto está súper cool. Está, pero impresionantemente bonito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar qué es lo que tenemos para acá. Porque tenemos más cosas. Tenemos como todo un área de juegos. Tenemos pizarra. ¡Ey! ¡No! ¡No lo puedo creer, chicos! Esto está increíble. Miren cuántos peluches tenemos acá. Tenemos también esto. Que se colocan en las cunitas. ¿Será que podemos...? ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren qué tierna se ve, Sophie. Y por aquí... No, no, chicos. No. Yo definitivamente me tengo que mudar esta casa. Miren esto, chicos. Acá tenemos para pintar en la pizarra. ¡Qué cool! Y tenemos este peluchín que está súper lindo. Pero aparte de eso, tenemos un nuevo biberón. Otro nuevo biberón. Y un nuevo calentador. Tres nuevos biberones y un calentador. ¡Qué cool! Acá tenemos otro color para pintar la pizarra. Otro color. Tenemos rosado, morado y azul. A ver, chicos. ¿Y qué es esto? ¡Ah! Es la goma. ¡Qué cool! Me encantó, chicos. Es toda un área de juegos para peques. Para que ellos puedan tener su área para jugar. Pero yo quiero seguir mirando, chicos. Yo quiero que ustedes miren conmigo. Miren todo esto. Acá tenemos... Esto creo que sirve para guardar cosas. Ya voy, ya voy. Ya les muestro. Creo que esto sirve... ¡Ah! Sí, sirve para guardar cosas. Y acá también tenemos esto. Tenemos acá. Yo veo eso como algo esponjocito. Es decir, acá podemos acostar a un peque o sentar a un peque. Y va a estar totalmente seguro y totalmente feliz. Porque hasta yo estaría feliz allí, ¿eh? Vamos entonces ahora a revisar la caja que falta. Acá tenemos, chicos, otra cajita. Yo voy a hacer esto para acá. ¡Ah! Miren, así podemos cubrir a los peques. ¿Será para eso que sirve? Yo no sé, pero está genial. Acá tenemos esto. No sé qué sea. Ya vamos a mirar. ¡Ay, miren! Tenemos otro de otro color. Tenemos también acá para sentar a los peques. Vamos a sentar a Sofie. A ver si a Sofie... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se quedó allí encerrado, chicos. ¡No sé qué pasó! ¡No! Se quedó encerrado. ¡Ah, ya, ya, ya! Olvídenlo. Vamos a colocar entonces acá a Sofie. Y tiró por acá unos juguetitos muy lindos. Tiró un conejito, una estrellita y estas estrellitas juntas. Se me hace que está súper lindo y se ve muy cómodo. Y también tenemos nuevos libros porque posiblemente los peques ya estén cansados de todo el tiempo a leerle los mismos libros de siempre. Y entonces Avatar nos envió libros nuevos. Acá tenemos un cosito musical que es para colocárselo también a los peques y que estén allí como que... ¡Ah! ¿Saben qué le podemos colocar a los peques? Ruido blanco para que estén allí bien contentos. Esto no sé qué sea, chicos. No sé qué sea esto. Pero sea lo que sea, no enciende. Es como un objeto decorativo. Acá tenemos esta luz que me encanta. Está súper creativa porque está cerrada y si la abrimos así... O bueno, si la encendemos, se abre el cascarón y sale un pollito. ¡Qué belleza! Esto está demasiado lindo. Siento que el arte me ha encantado. Y cada cosita está súper, hiper, mega cool. Miren todo esto. Les hago un recorrido de nuevo para que puedan ver todo. A mí me encantó. Creo que mi parte favorita fue esta, el área de los peques, porque tenemos demasiadas cositas bonitas. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esta casa. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Gracias!